Promo Conexión, la mejor opción en publicidad, producción de audio y video en alta definición Y ahora, lo que mejor sabemos hacer ¡Diviértete! Tenemos las mejores vestiduras para los programas de tu radio Además, las mejores voces para tus openings gruperos Ahora que si quieres una voz comercial y dinámica, también la tenemos Pero si buscas algo más serio, algo institucional, claro que puedes contar con nosotros Perifoneos y los clásicos anuncios para bailes Promo Conexión, un servicio a la vanguardia Búscanos en nuestras redes sociales o manda un WhatsApp al 55 60 99 79 87 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!